Es la dirección de Faribaizal. Se encuentra en Ceritepec. Muchas gracias. Pero la abogada te dijo que no estaba involucrado. Quizás, pero sé que él sabe algo. Faribaizal me dirá quién secuestró a Selvi. Ya verás, lo haré hablar. Gracias de nuevo. Doctor, espera. ¿A dónde piensas ir? ¿Planeas ir solo? Sí, solo. ¿Por qué? ¿No necesitas de mi ayuda? No quiero que más gente salga lastimada por mí. Amigo, no ofrecería mi ayuda si no supiera el riesgo. ¿Me he explicado bien? Es mi problema. Escucha, agradezco tu apoyo. Pero lo tengo que hacer yo mismo. Eres demasiado terco, chico, ¿lo sabes? Pero eso no importa. Vámonos de aquí. Necesitarás de mi ayuda. Vámonos. Amigo, amigo. Escúchame, por favor. Me estoy volviendo loco. No dejo de pensar en la cara de Selvi. ¿Entiende? No dormiré hasta encontrar a esos malditos. Perfecto. Yo también necesito dormir. Vamos. Mamet. Está bien, anda. Haz lo que quieras. Vete, anda, ve. Vete. Anda, vete, vete, vete. ¿Es el lugar? Buenas tardes. ¿Se encuentra Farid? ¿Farid? Sí, Farid. ¿No vive aquí? No. Qué extraño. Farid Baezal me dijeron que vivía aquí. ¿Alguno de los vecinos sabe algo de él? No, nadie conoce aquí a esa persona. Muchas gracias. Disculpe. Yo también. Aquí estoy. ¿Ve? Vamos. Oye, ¿aquí? Aquí, pásala. Estoy libre. Aquí, aquí. Chicos. Ya. Tranquilos. ¿Conocen al dueño de aquí? ¿Para qué? Tú eres el dueño. Le quiero hacer unas preguntas. ¿A quién busca? Farid. Estoy buscando a Farid Baezal. ¿A mi tío Farid? ¿Lo conoces? Su hijo va en nuestra escuela. Es nuestro compañero. Ella lo ama. Oye, déjame. ¿Qué te sucede? ¿Qué haces? Déjala. No la golpees. Niña, ¿puedes llevarme con el hijo de Farid? No tuvo clases. Fue hacer un servicio. ¿Me llevas con él mañana? Está bien. Te lo agradezco. Oscur, Oscur, Oscur. ¿Cuál es? Ahí está. Es el hijo del señor Farid. ¿El sí? Oscur, 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 Oscur. Oigan, oigan, oigan. Niños, niños, niños. Pero, ¿por qué están peleando? No deberían hacerlo en frente de las chicas. Solo es un duelo. ¿Cómo dices? Sí, es un duelo. ¿Un duelo? Bueno, lo están haciendo mal. Así no es como se hace. ¿Entonces cómo? Y comienza el duelo. Y comienza el duelo. Uno, dos, tres. Ahora. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bravo! Sí, ahora vengan aquí conmigo. Anunciaré al ganador. ¡El campeón! ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Aplausos! ¡Bravo! No estés triste. Hay otras chicas. ¿Me quedé con la chica? Claro, lo lograste, campeón. Ven conmigo. Escúchame, campeón. ¿De verdad te quedaste con la chica? Las zanahorias no me gustan, lo sabías. ¿Por qué? Son saludables. Mi papá dice lo mismo, pero no me gustan. Tu papá es un hombre inteligente. ¿Eres amigo de él? Soy Dajan. Mi nombre es Oscur. ¿Estás llorando? Vamos, ya no llores. Estás arrepentida. ¿De qué? De haberte escapado conmigo. Aún no. Nunca lo lamentarás. Lo juro. Te haré muy feliz. Quizás al principio sea difícil, pero después será diferente. Tendremos paciencia hasta que termine mi residencia, ¿está bien? Mientras Oscur crecerá. ¿Qué? El nombre es Unisex. De acuerdo, si no te gusta, pensaremos en otro. ¿Oscur? Me agrada. ¿Sabes? Si hubiera tenido un hijo, se llamaría como tú. Quizás también tendría tu edad. ¿Por qué no lo tuviste? Fue el destino. Habría sido divertido. Estaría rodeado de dos niños con el mismo nombre. Llamé a tu padre, pero no tuve suerte. El teléfono está apagado. Mi papá está descansando. Sufrió un accidente y el doctor le dio unos días. Que se mejore. Gracias. Llévame con tu padre. Me gustaría verlo. Ajá. QulanquiquitID pendejoa de un hombre. ¡Gracias! Amén. 1000 explodes. Salad 18 dólares. Sol bullitos. Qulanquit Jenel. Yasbr уп妈eme. Salad 19 dólares. ¿Nos vemos que royal ha perdido las obras en un Wellington y el otro te gusta? Son chiquit. Salad 19 dólares. ¡O capнуться. Gracias por ver el video.